Laudes, Martes de la Primera Semana de Cuaresma Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa, que es tu torre, es de mi cuerpo de arcilla, esta sangre, que es tu sangre, y esta herida, que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Salmodia Salmo 23 Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, y le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. Tobías, capítulo 13, versículos 1 al 10 Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Salmo 32 Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón, y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Preces Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y dígamosle. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía, y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro, bueno, escuchar tu palabra con corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu iglesia, crezca en él la paz. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas, y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor, mira con amor a tu familia, y a los que moderan su cuerpo con la penitencia. Aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.